Estamos aquí en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Innovación Productiva en el marco de la firma de un convenio con la Unión Europea para la promoción de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en este caso particular basado en la incorporación de nano y microtecnologías. La idea es justamente promover la innovación inclusiva a través de lo que podrían considerarse tecnologías de punta, así que queremos mostrar que algo tan aparentemente sofisticado como es la nanotecnología puede contribuir a que un empresario de la industria metalmecánica que tenga un pequeño taller haga un desarrollo innovador y eso le permita emplear más gente en su empresa. El proyecto es un proyecto de 19.600.000 euros en partes iguales entre fondos de la Unión Europea y contraparte de la República Argentina. El objetivo de este acuerdo se marca en intercambiar experiencias y por parte de la Unión Europea cooperar y acompañar todo un proceso para que las pequeñas y medianas empresas puedan incorporar la tecnología como la innovación, como un proceso, un mecanismo necesario para lograr una mayor competitividad y por tanto incrementar los niveles de empleo y producción. Argentina tiene una participación muy alta, está participando en 100 proyectos aproximadamente en el séptimo programa marco, está participando con una serie de empresas, un EPIMES de base tecnológica, que eso también es bastante raro en América Latina y tiene una tasa de efectividad, o sea, la cantidad de proyectos que Argentina presenta con respecto a los que se aprueban de un 25%, o sea, es altamente efectiva en la calidad de los proyectos que presenta. Es una cooperación sin duda exitosa y que por tanto se centra más en esas áreas específicas donde se pueden lograr resultados importantes y donde además exista ya una base con la que trabajar, como es en el caso de la Argentina, todo lo vinculado al desarrollo de la investigación científico, tecnológico y de la innovación. Gracias por ver el video.